Hola jefe, vengo a ver a mis perritos, gracias Vamos a ver a los hermanitos Ra Ra que están hospitalizados en la veterinaria, acompáñame Hola cachorro, ¿cómo estás mi amor? ¿Cómo te sientes? Tranquilo, tranquilo, yo lo sé, yo lo sé, tienes ese tic, ¿verdad? Ay mi vida, pero vas a estar bien, ¿qué tal la camita que te compré? ¿Te gustó la camita, verdad? Sí, está sensacional esa camita Vas a estar bien mi cachorrito, te vas a poner guapísimo, vas a ser un gran perrito Vas a ser don perrito Ra Ra Ra, ok, vas a estar bien cachorrito Los muchachos aquí están con todos sus medicamentos Y esta fue la cachorrita que me mordió Hola mi amor, no, ok, ok, perdón, perdón, perdón ¿Qué tal la camita que te compré? ¿Te gustó? Sí, ahorita te van a bañar a limpiar esos ojitos Vean este perrito, Dios mío Pues muchachos, los perritos están bien, están estables Es lo importante, están comiendo, tienen buen apetito Pues nada, tienen que seguir aquí Aquí un par de días más o no, un par de días más, no, este es el tercer día Todavía faltan 12 días de hospitalización Pero van a ver que estos dos cachorritos van a estar sensacionales Así que, si te quieres unir a esta causa, con lo que sea, si quieres aportar Mis datos están en el link de mi perfil, ya sea con 1, con 2, con 3, con 4, con lo que sea 50 centavos, lo que sea, pero tenemos que apoyar a esos cachorritos Y ustedes van a ver lo guapos que se van a encontrar De verdad, muchísimas gracias a todos por el gran apoyo Gracias por formar parte de Weights Alemán